Hola, mi nombre es Leinaldo, tengo 18 años y soy número 1. Soy número 2, mi nombre es Luis Núñez y tengo 32 años. Mi nombre es Erika Laribera Zayas y tengo 19 años. Mi nombre es Erika Laribera Zayas y tengo 19 años. Mi nombre es Erika Laribera Zayas y tengo 19 años. Mi nombre es Víctor Quintana, tengo el número 5 y tengo 19 años. Mi nombre es Isela Cuevas, soy el número 6 y tengo 36 años. Soy el número 7, mi nombre es David Hernández y edad 21 años. Bueno, soy Erika Laribera, mucho gusto, un placer, soy el número 8, tengo 19 años. Bueno, mi nombre es Alecí Hernández, soy el número 9, tengo 23 años. Muchas gracias, si esto es para votar, voten por mí. Buenas tardes, mi nombre es William Martí, tengo el número 10 por aquí, tengo 19 años. Muy bien. Bueno, yo soy Miguel, soy el número 11, tengo 19 años, ya sabes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sugeir Díaz, mi edad es 32 años y mi número es el 12. Mi nombre es Irei Dalí Pérez, tengo 20 años y este es el número 13. Mi nombre es Tachira Alicia Martínez, tengo 21 años y soy el número 14. Mi nombre es José Luis González, tengo 24 años y soy el número 15. Mi nombre es José Luis González, mi edad es 33, soy el número 16. Es un 10 años. Mi nombre es Jonathan Billy, tengo 21 años y mi número es el número 17. Como que está contento. Hola, mi nombre es Irei Dalí Pérez, tengo 25 años y mi nombre es el número 18. Hola, mi nombre es Sheila Negrón Pérez, tengo 20 años y soy el número 19. Mi nombre es Alicia González García, tengo 18 años y soy el número 19. Mi nombre es Miguel Marcet, mi nombre es Miguel Marcet, tengo 27 años y tengo el número 21. Fuerte. Hola, mi nombre es Franza El Negrón, tengo 22 años y soy el número 22. Con calor, disto, mi edad, tengo 20 años. Hola, mi nombre es Jenny Amor Tacaraballo, tengo 18 años y mi número es el 24. Hola, mi nombre es Elisa Margarín, tengo 21 años y mi número es el 25. Mi nombre es José Luis Cotto, tengo 18 años y mi número es el 26. Salud, Alex. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Destás que decir tu nombre y tu edad? Sí, mi número es el 28. Mi nombre es Ángel Felipe Barreto Vicente, tengo 19 años. Mi nombre es Freddy Hernández, tengo 20 años y mi número 29. Me llamo Wilberto Vicente, tengo 21 años y este es el número 2. Sí, mi número es el 26. Estoy contando los dientes, realmente no sé cuántos tengo. Espero que sean la cantidad resonable para poder masticar ensaladas, porque es que con esta toma, pues, por lo menos 60 y más medio, más adelante. Mi nombre es Joel Torres Hernández, tengo 25 años y soy el número 34. Mi nombre es Juan C. Martínez, tengo 36 años y soy el número 35. Marcelino Colón, director de la oficina de orientación. Ramonita Florianópolis Roldán, bibliotecaria, jefe de existencia. Gloria Andino Álvarez, asistente administrativo, oficina de orientación. Hola, soy Belis Rosa, soy ayudante de la Decana de Servicios Administrativos y Fiscales. Mi nombre es Caroline Rodríguez, estoy en el área de desexcepción. Mi nombre es Jonathan Vázquez, el número es 43. Natacha Díaz, 45-22. Mi nombre es Ismael Soto, aquí tengo 46 años. Yolanda, 47, ayudante de la Decana de Servicios Estudiantiles. Mi nombre es Mary Joanne Ortiz Rodríguez, tengo 17 años y mi número es el 48. Mi nombre es Alexandra, tengo el número 49. Mi nombre es Francisco Muñez, mi número es el número 50 y tengo 19 años. Juan Ortiz, fui directora de asistencia económica en el British Union Polish. Mi nombre es Krishna Márquez Escalona, soy la directora de la Oficina de Registraduría. Amén. 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 Gracias.